En efecto, sí, Loli, y también haciendo mención de este 2229, pausa, porque recordarán que en esta misma zona, justo donde está este parque, en la colonia Huexotitla, en la 43 y 2 Sur, dábamos cuenta de algunos de los problemas que había en este lugar. Uno de ellos era precisamente el parque que ya tenía botadas las lajas, pero por otro lado, había una importante cantidad de baches que ya se estaban registrando y afortunadamente están siendo atendidos. Lo que vemos es parte de este programa de bacheo que se está llevando a cabo. Importante que tome esto en consideración, ya que precisamente a esta altura se estarán realizando los trabajos durante las próximas horas, probablemente incluso días, motivo por el que se está haciendo la reducción a un solo carril, salga con tiempo, si debe circular esto con dirección al poniente, digamos con dirección hacia el 16 de septiembre, para prevenir contratiempos, para evitar molestias y también, por otro lado, tener una actitud un poco más amable con las personas que están realizando estos trabajos de bacheo, porque hemos podido atestiguar en algunas ocasiones, que lejos de agradecer que estén cubriendo estos baches, para que nuestros vehículos puedan circular de una manera más correcta, que finalmente entendemos, sí, es trabajo de las autoridades, pero nos molestamos porque nos cierran parcialmente la vialidad, porque esto nos ralentiza la circulación y sí es necesario tener otro tipo de actitud de este respecto. Pero fíjate que a mí también hay algo que me llama la atención, ¿tendrán permiso para tanta venta de camioncitos y todo eso que rodea ahora el parque? ¿Tendrán permiso? Porque ya está hecho eso como no veas. Esperemos que tengan permiso porque, claro, y lo hemos podido atestiguar, también en esa ocasión que estuvimos aquí, dábamos cuenta de ello, y vemos que prácticamente ya los alrededores del parque se han convertido también en un centro de venta, prácticamente una plaza comercial, un food court, motivo por el que también estaremos a la espera de saber qué es lo que pasa con este aspecto. Incluso uno de los camioncitos tiene un inmovilizador, no sabemos si ellos lo colocaron precisamente para que no se lleven su remolque o alguien más lo colocó por algún otro motivo. Pero también hay otra cuestión y es que en breve estarán aquí las autoridades para anunciar, entiendo, este programa, a quienes estaremos cuestionando al respecto y que se pueda dar una solución integral. Así como también se está ordenando el centro histórico, hay zonas como esta que requieren de atención para prevenir, por un lado, abusos, por otro lado, pues algo también de esta venta que de alguna forma tiene una ventaja con los comercios establecidos, que tienen que pagar renta, que tienen que hacer adecuaciones. Y bueno, pues toda esta competencia desleal que en algún momento puede registrarse o que se pueda hacer una regulación correcta también en este sentido y que se pueda seguir expendiendo si es que hay un permiso o es que se puede obtener de alguna forma. Claro, y buscaron ese lugar, el parque de ahí de Huexotitla, Enrique Benítez, porque pues sí tienen venta, hay instituciones bancarias, hay mucho comercio en esa zona, les consumen y pues es eso en donde también buscaron este sitio para poderse instalar. Pues estaremos muy pendientes, hay piso mojado, también hay que tomarlo en consideración, por lo que estamos viendo también llovió en esa zona. Ojalá que tomen las precauciones necesarias. Gracias Héctor, te vamos siguiendo al próximo punto.